No son precisas, pero la gente venía a ver uno de todas las comunidades. Queremos escucharte, queremos saber de ti. ¿Dónde está? Señor, enséñanos el ritmo de tu padre. Señor, toma la luz para seguir mi camino. Maestro, hay mucha gente que quiere escucharte. Quieres seguir con mi camino. Andrés. Perdón. Acercadme a la camina. Diles que se nos pongan a escuchar esto que les voy a dar. Andrés, ven un poco. Acérquete, hermano. Acercadme a la camina. Vosotros también sabéis bien. Ser bien bien, pues. Y escuchen bien eso. Una vez, un hombre salió a sembrar. Salió a sembrar su simiente. Salió a sembrar su simiente. Al sembrar, tiró su semilla. Alguna de ellas cayó al borde del camino. Entonces, esa semilla, cuando pasaba la gente, la pisaba, o bien, las aves, del cielo bajaron y se recubrieron. Entonces, hasta ahí cayó. Hasta ahí cayó. Hasta ahí cayó esa semilla. Otra parte del simiente cayó el terreno pedregoso. Y al poco tiempo, a falta de edad murió. Y al poco tiempo, a falta de edad, murió. Finalmente, una paz por esta semilla cayó el terreno pedregoso. cayó con la piedra y con el paso del tiempo dio fruto a tu alma cien granos por cada semilla se abrió fortaleciendo creciéndose su contenido escuchen bien todos esto el que tenga oídos para oír que escuchen Señor, ¿por qué toda la gente que te sigue le hablas con parábola? Judas a cada uno de vosotros se le ha dado una misión vosotros que estáis cerca de mí han tenido el privilegio de descubrir los misterios del reino de Dios en cambio a otros solamente se les salven parábolas para que bien no vean y escuchando no entiendan Señor, ¿cuál es el significado de toda esta historia? ¿qué quieres decirnos? Maestro en esta historia ¿qué es el sembrador? ¿quién es? Santiago Simón escuchen bien en esta historia el hombre que sale a sembrar el sembrador el sembrador es el mismo padre de Dios el sembrador es la semilla y a la vez la semilla es la palabra de Dios es el mensaje que Dios nos da y que nosotros vamos a cantar maestro ¿cómo es que la palabra de Dios puede caer en el camino? pues bien no es la palabra de Dios en la parábola la semilla es la que cae al hombre del camino es como aquellos conciñistas que van a dar un tren que escuchan la palabra que en la práctica reciben un mensaje pero viene el diablo y les quita la palabra de Dios les quita todo lo que captaron entonces no sea que captaron eso que escucharon se salve señor ¿cómo hablas de la semilla que cae en el terreno pedregoso? ¿qué significa? en la parábola maestro tú mencionaste que todo lo que cabría sobre el terreno pedregoso ¿qué significa? cuando la semilla cae en el terreno pedregoso yo les dije que brotaba tú lo acabas de decir bueno entonces no más escuchen si la semilla que cae en el terreno pedregoso y brota es como los musiquistas cuando van al tren cuando escuchan la práctica escuchan el mensaje van con mucha alegría con mucha fraternidad y ellos creen que van a cantar la palabra de Dios sin embargo al paso del tiempo como no tiene como a la hora de la fe tan solo de sí señor ahora entiendo maestro pues bien tú hablaste sobre los tablos sabemos que son plantas espinosas en la parábola no quieren decir todo esto escuchen esa parte donde el semrador tiró la semilla y cayó junto con espinas junto con los arrojas es como los musiquistas cuando llegan a su estrella reciben el mensaje pero al paso del tiempo se confunde el corazón con las riquezas con las tristezas con la tentación con todos los placeres de la vida y entonces esa semilla jamás llegará a la madurez maestro ¿qué le debemos hacer para que esa semilla caiga en buena tierra? Pedro amigos todos cada vez que reciban la palabra de Dios cuando capte su corazón el mensaje que les damos manténgalo ahí manténgalo con un corazón puro con un corazón reto para que la semilla en la tierra buena crezca fortalezca se centriplique vayan y rieguen esta semilla escuchen bien porque si la semilla que cae en la tierra no muere nunca dará fruto en cambio la semilla que cae en la tierra muere dará fruto a la glacia amigos todos con esto que acabo de decirles ¿me entendieron la palabra? sí maestro pues dime entonces ven seguidme acompañando gracias 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 Gracias. Estos alimentos los he enviado el Padre de Dios en su nombre. Entonces, amigos, los invito a todos juntos, vamos a levantar una oración diciendo, Padre Nuestro, Padre de los Cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. En Padre Nuestro de cada día, danos doy, perdona nuestras reglas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la prueba, y líbranos del malo. Que todo esto sea en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo.